Queridos hermanos, la palabra de Dios hoy, el Evangelio sobre todo, nos invita a hacer esa oración con esas palabras de los discípulos que le escuchan al Señor. Aumentanos la fe. También nosotros este domingo somos invitados como los discípulos a orar pidiendo fe. Nuestra oración hoy debe ser, Señor, aumentanos la fe. Y es que realmente necesitamos fe, porque las dificultades para creer abundan en nuestro tiempo. Los acontecimientos de la vida tantas veces son desfavorables, y todos esos acontecimientos no podemos dominarlos a nuestro gusto. Todos nosotros sabemos que suceden cosas que nos hacen temer. Ante todo lo que vemos, cuesta confiar en el ser humano. No vemos avance en la justicia, por ejemplo, en nuestro país. El diálogo, la verdad, la solidaridad, la compasión, parece que se alejan cada vez más. Y uno tiene la impresión en alguna oportunidad. Pareciera o parece que a los malos les va bien y se salen con la suya y en muchas oportunidades quedan impunes. Estamos saliendo de una pandemia y todos nosotros hagamos memoria que durante un año y más nos hemos lavado las manos, hemos desinfectado todo lo que tocábamos. Con el temor y el miedo, con el afán de preservar nuestra vida, tuvimos miedo, es verdad. Miedo a esa pandemia que se llevó a muchos hermanos nuestros. Sin embargo, todo aquel lavado de manos, toda aquella buena intención, pareciera que se olvidó rápidamente y en nuestro mundo volvimos a lo mismo. Estamos construyendo un mundo al revés y al mismo tiempo pareciera que también construimos un país del revés. Los inocentes son condenados y los culpables se las ingenian para quedar libres. En nuestro país no vemos una firme decisión de reforma de la justicia. Nos quieren hacer creer que no existe en Bolivia una justicia manipulada y manoseada que hace que algunos tengan el privilegio de verse protegidos a pesar de sus acciones, mientras otros son condenados. Y uno puede pensar, la justicia es pronto para algunos, pero lerda para otros. No es imposible reflexionar y ver que vemos como las instituciones defensoras de la libertad y del pueblo en muchas oportunidades son manipuladas sin tener en cuenta lo que piensan o lo que piensa el diferente. En muchas oportunidades, sin respeto a las normas democráticas, como acaba de suceder, y eso no es ninguna novedad con la reciente elección del defensor del pueblo. El espíritu de una verdadera democracia que consiste en gobernar para todos pareciera que está seriamente debilitada y hasta dañada. La violencia no podemos ocultarla, la violencia contra la mujer, la violencia entre hermanos. Parece que avanza y parece que nos hace ver una vez más que estamos, en algunos casos, en manos de un poder irresponsable y con mucha falta de humanidad. El mundo y los bolivianos asistimos a este espectáculo con impotencia. Y hay también un grito en la humanidad. Basta de injusticia, basta de maldad, basta de acciones sin razón. Acciones que no se detienen ni ante el respeto a la ancianidad, como acabamos de ver semanas atrás, con el despojo de la Asamblea de Derechos Humanos, de una anciana como es su presidenta. Y uno se pregunta, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está la compasión? Queridos hermanos, el profeta Habacuc se queja contra Dios. La queja del profeta Habacuc puede ser también la nuestra. Hemos escuchado en la primera lectura que el profeta dice a Dios, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Pediré auxilio sin que tú me escuches? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia. Hay contiendas y aumenta la discordia. Pero escuchemos también la respuesta del profeta en un texto que nos llena de paz y de serenidad. Y es la respuesta del Señor que el profeta asume al decir, El Señor me respondió, la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Queridos hermanos, la palabra de hoy nos invita, por tanto, a confiar en Dios, a pesar de todo lo que parece oponerse a la fe, a pesar de que parece triunfar el mal, la injusticia. Sabemos que no es así. Hay pruebas evidentes, pero el justo está llamado a creer, a confiar en Dios. Ese Dios que lo ve todo. Todos nosotros recordemos que el mundo, la historia y la vida está en manos de Dios. No está en manos del mal, del caos, de los violentos o de las injusticias. Todos ellos no son dueños del mundo. Ellos no triunfarán. Triunfará ese Dios en quien creemos y en quien esperamos. En el mundo triunfará Dios y su plan de salvación. La historia de la humanidad es como un tren que camina hacia un destino seguro. Pero así como el tren, se desarrolla la vida de la humanidad. Hay quien se dedica a hacer maldades, a aprovecharse, a ser violento. Pero también debemos pensar y estar seguros que hay quien o hay gente que se dedica a hacer el bien. No todo es malo. Hay mucho bien, pero es necesario hacerlo notar. Entonces, tener fe es un gran regalo. Es un gran regalo. La fe es un don extraordinario que proviene de lo alto. Porque bien sabemos que la fe permite vivir con sentido de la vida, a pesar de todo, a pesar de todo aquello que pareciera ser adverso. A nosotros, hombres y mujeres creyentes en Dios, somos los que debemos hacer notar y hacer ver nuestra confianza y nuestra fe en ese Dios que camina con nosotros. No tiene una fe fuerte, sino muy débil, quien sucumbe ante la realidad del sufrimiento o se deja llevar por la desesperación, la ira o la angustia. La fe verdadera es fortaleza en los sufrimientos. La fe es roca en la que se apoya la vida. En el Salmo 94, hemos dicho, vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Y nosotros sabemos que Dios es la roca sólida en la que nos agarramos en los momentos de dificultad. Podemos, por tanto, entender la palabra de Jesús que dice a sus discípulos y nos dice también hoy a nosotros, que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está allí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les humedecería. Esa promesa y esa seguridad permanecen hoy, pero es necesario que nosotros la tomemos de verdad en serio, que esa fe no sea solamente interesada, sino una fe diaria. Porque realmente el que cree, vence las dificultades. Mira el mundo con sentido, no se deja vencer por el mal, porque sabe que todo está en manos de Dios. La fe, por tanto, es un don, porque nos hace pasar por el mundo con alegría, Por último, el que cree de verdad no siente que tengan que agradecerle a él por creer, sino más bien que es él el que tiene que agradecer a ese Dios en quien espera por el don de la fe. Por ello, queridos hermanos, el que cree de verdad no espera recompensa por su fe, sino que vive en ambiente de alegría, de serenidad, de agradecimiento por lo que considera un don. No es Dios el que tiene que estar agradecido con nosotros porque creemos, sino que somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos por él o con él por la gracia y el don de la fe. Por eso, los creyentes, cuando hemos vivido en la voluntad de Dios, nosotros tenemos que decir, somos unos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro amor. Lo adverso de este mundo, lo adverso que nos toca vivir o que nos toca contemplar, no debe quebrantar nuestra seguridad en ese Dios que camina con nosotros. Por eso, queridos hermanos, que la palabra de hoy nos dé paz en medio de los sufrimientos y en medio de las dificultades y que nos sintamos realmente agradecidos con ese Dios que es el Dios con nosotros por el don de la fe. Hoy se termina también en la Iglesia de Alemania, como en la Iglesia de Bolivia, la Semana de la Hermandad, en donde se ha reflexionado con el tema Sembrando Vida, porque creemos en la vida, porque creemos que Dios no nos abandonará, porque creemos que Dios siempre estará de nuestra parte. Que Dios acompañe la vida de cada uno de nosotros, que Él nos conceda de verdad los dones que necesitamos para nuestra vida. Dios siempre nos bendiga, así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.